Estamos a usted, la tabla actualizada de casos de COVID-19 en el país. Hoy, lastimosamente, vamos a superar estos 11.000 casos, Zettel, confirmados de COVID-19. Ayer, 440 pruebas resultaron positivas. Ya sumamos 10.739 casos confirmados ante esta pandemia aquí en Honduras. Sí, Efer, y bueno, ni se diga los muertos, ¿verdad? Que también van en aumento para nuestra desgracia. Ya vamos rondando a los 400 casi, ¿verdad? 343, como dice Efer, es cuestión de tiempo. He recuperado, Efer, pues ahí también subió un poco, gracias a Dios, pero todavía ojalá y fueran más. 1.179 hondureños han vencido el COVID-19. Es tremendo, Efer, ver cómo van aumentando estos números. Y desafortunadamente, pues ya andamos arriba, ¿verdad? En América Latina andamos repunteando en los primeros lugares. En cuanto a la situación, pues ahora no queda más que cuidarse individualmente, Efer. Y tomar las medidas necesarias. Ayer ya se ha decidido, o se está, mejor dicho, planificando cerrar los mercados capitalinos, que me parece a mí una opción propia, porque los mercados no tuvieron sus cuidados. El protocolo. De sus protocolos de bioseguridad correspondientes. Eso fue un zafarrancho completo en el momento en que las personas salían a los mercados. Pero bueno, ¿cómo está el mundo? 454.513 muertos en los 229 países en todo el globo terráqueo, Eter. Qué pesar, ¿verdad? Hemos visto tantas imágenes, tantos videos, tantas historias que se van a quedar para siempre en nuestros corazones. Efer, de igual manera, en términos generales, infectados, más de 8.513.725 y recuperados a la mitad. 4.181.443 recuperados. Hoy circula la terminación 5 a nivel nacional de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente, todos los establecimientos tomando los protocolos de bioseguridad obligatorios correspondientes. Así es, farmacias, supermercados y bueno, ese sistema bancario, ¿verdad? Que tiene que hacer usted su transacción. Pues aproveche hoy solo si usted es terminación número 5. No salga de su casa, por favor, si no es terminación número 5, quédese en su hogar. Así que, por favor, el llamado es a que cada uno de nosotros ponga de su parte para que esta pandemia no siga creciendo en el país. Para que esta situación se merme lo más pronto posible. Y con esto de los mercados, esperemos también que las autoridades tomen las medidas necesarias. Porque obviamente, del mercado dependen, de los puestos de mercado dependen cientos de familias a nivel de la capital. Obviamente, es un duro golpe para la economía de ellos. Entendemos esa parte también. Pero bueno, toda acción tiene su consecuencia, Ethel. Y bueno, las acciones que no se tomaron previas a esta pandemia, el descontrol que se dio en los mercados capitalinos, pues tiene esta consecuencia, lamentablemente, de comenzar a cerrarlos. Según las autoridades, ayer, pues ellos estaban reunidos con el alcalde capitalino de las Rías Fura. El mismo dijo que no iba a ser el FONAC también. Y autoridades de la Secretaría de Salud, de Seguridad también. Y dijeron que iban a tomar todas las medidas necesarias porque obviamente no tiene que hacer un cierre de golpe. Pero la situación lastimosamente ha asustado. Pero fíjese que no sé, por cómo vamos repunteando, por cómo va la situación, yo creo que este cierre sí sería obligatorio. Porque nosotros hemos hecho, bueno, nuestros compañeros que están afuera, ¿verdad?, en calle, hacen recorridos, nos mandan videos, Efer, y es alarmante. Es lo mismo en zonas como la 3 de Mayo y otras colonias en donde la gente se va aglomerando en las pulperías o en los parquecitos. Entonces, ¿de qué sirve que también se tomen medidas cuando uno ve que la gente está afuera? Y yo creo que hoy por hoy, con mucho pesar, toda esa gente que estaba ahí es la que está, ¿verdad?, en un caso grave. Es muy probable, sí. En un 90%, podría decir yo. Así que, bueno, esperemos que toda esta situación pronto tenga una solución por parte de autoridades y el llamado también, por supuesto, a los representantes de los mercados capitalinos a que si van a ponerse en contra del cierre, pues sean conscientes de lo que pasó, sean conscientes de lo que pueda pasar y sean conscientes de lo que está pasando también en nuestro país y precisamente aquí en la capital que lastimosamente se está convirtiendo ahora en el epicentro de la pandemia del coronavirus en tierras hondureñas. Parece ser que los sanpedranos o los amigos de la zona de Cortés entendieron lo que estaba pasando. Los casos han disminuido muy significativamente. En la municipalidad, ya, ¿verdad?, el alcalde dijo, yo le doy luz verde al proyecto que tienen todos los regidores de que cerremos por tres meses más. Correcto. Con mucho pesar y con mucho sentimiento y es cierto la economía, pero a la larga uno, yo prefiero vivir ustedes y no estar en un hospital, ¿verdad?, que no me atiendan. Ayer veíamos dramático el caso de este joven, 32 años, usted es un muchacho que cualquiera diría, ay, a los jóvenes no les va a pasar nada. El cipote estaba ahí, que ya estaba con todo el respeto de sus familiares en las últimas, no podía respirar, estaba sentadito en el carro, como quien dice, esperando. ¿Qué va a hacer de mí? No sé si me van a internar, no sé si a dónde me van a llevar. Y duele ver esas imágenes, conocer esos testimonios nos parte la norma definitivamente. Por favor, quedémonos en casa cada uno de nosotros.